Qué bueno que están bien. Bueno, felices Pascuas. Y ahora les quiero hablar de un problema que está partiendo a nuestro país a la mitad. Esto ya está, es mucha presión para todo el mundo. Y ya yo creo que es hora de que alguien hable sobre este gran problema. Por supuesto, como todos saben, estoy hablando de las servilletas. El otro día fui a una cafetería y me dieron con mi orden de lunch, este paquetico que está aquí, trae, como pueden ver, un cuchillo y un tenedor. Ordené una sopa y yo tratando de balancear la sopa en el cuchillo y después tomando la sopa. Tomó una hora, pero después, eso no es de lo que quiero hablar. Les quiero hablar de esta servilleta que está aquí. Miren, esta es la servilleta que te dan con el lunch. Ahora, hay mucho aire, pero vamos a ver. Esta servilleta la puedes dejar parada, parece una hoja de papel, puedes imprimir aquí en esta servilleta. Y bueno, ustedes saben como las servilletas regulares te limpian la boca. No, 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 esta te la corre de lado a lado. Es como limpia para brisa, pero para tu boca. Si estás comiendo pasta, terminas con salsa de tomate en este lado y en este lado. Y una sonrisa grande como la de Colgate, pero bueno. Y es que miren, ¿pueden oír este sonido? ¿Lo pueden oír? Díganme, una servilleta no debe de hacer esto. No debe de hacer esto. Y yo, tampoco hay que ser completamente negativo. Ah, yo traté de buscar para ver quién hace estas servilletas, quién hace estos problemas. Hice un poco de búsqueda en el internet. ¿Ustedes saben esas cubiertas de los baños públicos que tú pones? Bueno, tampoco hay que ser completamente negativo. A mí siempre me gusta encontrar las cosas positivas de todo lo que pueda haber. Puedes usar esto para lijar una pared cuando la vas a pintar. Puedes limarte las uñas. Puedes espantar a las aves cuando estás teniendo un pícnic para que se vayan. Y puedes hasta cubrirte la cabeza con esto cuando hay rayos. Pero bueno, mi recomendación personal es que empiecen a llevar sus propias servilletas en el bolsillo cuando vayan a los restaurantes. Gracias.